Casa cerrada Miren muchachos, nos dice Josué No saquen las espadas porque hoy pelea él Cuando Dios promete no nos va a fallar Un grano de arena es nuestra ciudad Damos la vuelta, damos la vuelta, damos la vuelta Tomamos la ciudad, esas paredes no nos asustan Esas paredes se van a derrumbar Damos la vuelta, damos la vuelta, damos la vuelta Tomamos la ciudad, esas paredes no nos asustan Esas paredes se van a derrumbar Los hombres armados que vayan adelante Retaguardé a bocinas... Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo su gloria y majestad A ver... Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo su gloria y majestad, Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo su gloria y majestad, Él es el Rey De Israel ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Vamos a saltar! Hay otra canción, un estilo de mucha emoción Y yo quiero que esta noche le demos la bienvenida A nuestro amigo, Poli Pérez A su nombre Él es el rey de toda la tierra Vamos, dilo conmigo No hay otro como él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey Dilo el que te hace vibrar El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El creador de los cielos Una vez más fuerte El Señor es mi rey, mi todo Aleluya El Señor es mi rey, mi rey Dilo el que me hace vibrar El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Dilo el que es mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey Alguien tiene gozo 1, 2, 3, 4 Cristo no está muerto Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En mis pies En mis pies En todo mi ser En mis pies En todo mi ser Adoraré 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 Esta noche Alguien puede cantar Junto a Fer del Montón Una explosión de victoria ¡Gracias! 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 Hay muchas formas de aislar a tu nombre Y resaltarte ¡Oh Jehová! Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remoliñando, remoliñando Celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, pobre, en el nombre de Jesús! Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a Él Y si en mi vivir no existiera Él Yo no sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Y si en mi vivir no existiera Él Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él 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 Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él Mi vida está confiada en Él No temeré, Señor No temeré, Señor Ni en las pruebas ni luchas Porque has prometido, Señor Siempre estar conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él Mi vida está confiada en Él No temeré, Señor Ni en las pruebas ni luchas Porque has prometido, Señor Siempre estar conmigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante Y al instante la tempestad pasa Porque tú eres mi amigo Aunque vengan tormentas y luchas En mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa Porque tú eres mi amigo Pero no te plástenes Y al al instante la tempestad Ya está Él Diaticos Y al instante la tempestad Y al instante la tempestad Al instante la tempestad Ya está50 O salvo Y a voz Ahí está Yo le he Lo 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 Los cristianos de hoy en día, todo miran a mal Ya no doblan sus rodillas, pero quieren predicar Tal vez seas uno de ellos y ni cuenta tú te das Pero no vengo a juzgarlo, solo digo la verdad Te gusta ir a los ponies, te gusta ver TV No más vienen los andes, pero quieres dirigir Te gusta ir a las movies, te encanta ir al gym Pero si Cristo viene, ¿hacia dónde vas a ir? Los cristianos de hoy en día, todo quieren criticar Y si alguien tiene hambre, ni lo quieren ayudar Ya la gente no se arrima, por el ejemplo que das Pues la iglesia desanima, aunque lo quieras ocultar Te gusta ir a los ponies, te gusta ver TV No más vienen los andes, pero quieres dirigir Te gusta ir a las movies, te encanta ir al gym Pero si Cristo viene, ¿hacia dónde vas a ir? ¡Gracias! Visten, 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 votar ¡Gracias! 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 Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus queso, mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. ¡Gracias! 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 Con su sangre me ha amado, su poder me ha transformado. Adiós, sea la gloria, por lo que a él sentir. 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 Con su sangre me ha amado, su poder me ha transformado. La gloria, por lo que a él sentir. 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 Porque su Dios es el reino. La gloria, por lo que a él sentir. 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 No se vio de llorar cuando se conmovió Me hizo que ella se acordara del profeta aquel Entonces el Señor ella vio una luz tan feliz de hoy Me hizo que ella se acordara del profeta aquel Entonces el Señor ella vio de llorar cuando se conmovió Me hizo que ella se acordara del profeta aquel El Señor ella vio de llorar cuando se conmovió El Señor ella vio de llorar cuando se conmovió El Señor ella vio de llorar cuando se conmovió El Señor ella vio de llorar cuando se conmovió El Señor ella vio de llorar cuando se conmovió Me hizo que ella se acordara del profeta aquel El Señor ella vio de llorar cuando se conmovió El Señor ella vio de llorar cuando se conmovió El Señor ella vio de llorar cuando se conmovió El Señor ella vio de llorar cuando se conmovió El Señor ella vio de llorar cuando se conmovió El Señor ella vio de llorar cuando se conmovió El Señor ella vio de llorar cuando se conmovió ¡Gracias! Para Dios que vive, para Él sea honra, sea gloria, alabanza al imperio por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes, Señor de Señores, ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! Habiendo dinero hay amigos, parientes, hermanos y felicidad, pero estando enfermo tan solo mi madre me vino a visitar. No me dejes Señor, no me dejes morir En este estado tan debilitado Señor no te puedo servir No me dejes Señor, no me dejes morir En este estado tan debilitado Señor no te puedo servir Gloria al que vive para siempre Pero Él dijo que estaría todos los días con nosotros Por lo tanto si a alguien ya no le queda fuerza para seguir adelante Te quiero presentar a este Dios maravilloso El que te da fuerza, el que renueva tus fuerzas Gloria al que vive para siempre Por eso te digo que Cristo es amigo Es padre, hermano, es hoy mucho más Si estás decaído y muy deprimido Escucha bien, espera, paciente, que pronto Él vendrá Habiendo dinero hay amigos, pariente, hermano y felicidad No es tan enfermo, tan solo mi madre me vino a visitar No me dejes Señor Señor, no me dejes morir En este estado tan debilitado Señor no te puedo servir Gloria al que vive para siempre No me dejes morir En este estado tan debilitado Señor no te puedo servir Gloria al que vive para siempre Él es real, Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado Él es fiel, el Dios que alabamos es Dios fiel y verdadero Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios Si tú y tu ser se acerca un parmullo y no sabes qué es Es un año llegando al que no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que en el gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Sí, huele a los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre la char Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan La iglesia se alegra Todos pasan y lloran Y las aguas aceleran Se asusta el infierno Y se aleja el mar Siento un ruido de hadas Los ángeles vuelan Confía, hermano Que ha llegado la honra La obra de Dios Y le quiere encontrar Sí, huele a los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre la char Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé, si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Sí, y que el mismo Dios está aquí Sí, 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 si el cielo bajó, qué fue lo que pasó Yo sé que está lleno de sangre de ti Aquel lindo Dios está aquí Yo sé que está lleno de sangre 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 Yo sé que está lleno de sangre